Hola aventureros, soy Diego y los invito a acompañarme en un viaje inolvidable a través de Destinos a la Carta. Hoy nos dirigimos a un tesoro natural escondido en el corazón de Argentina, la provincia de San Luis. Prepárense para descubrir paisajes que quitan el aliento, pueblos encantadores, experiencias llenas de adrenalina y una rica cultura que nos espera en cada rincón. San Luis tiene algo para todos, no se lo pierdan. Nuestro viaje por la provincia de San Luis comienza en la ciudad de San Luis. Imagina calles empedradas que te transportan al pasado, una catedral imponente que se alza como una reliquia colonial y un museo que te abre las puertas a la rica historia de esta tierra. La ciudad de San Luis, la capital provincial, te invita a un viaje al pasado con encanto. Recorre su centro histórico y déjate cautivar por la magia de sus calles empedradas. Admira la catedral, una imponente construcción que data del siglo XVIII y siente cómo te trasladas a otra época. La Casa de Gobierno, sede del Poder Provincial, te sorprenderá con su arquitectura neoclásica. Y si buscas un viaje aún más profundo al pasado, visita el Museo Histórico Provincial. Allí podrás descubrir piezas arqueológicas, documentos históricos y obras de arte que narran la rica historia de San Luis. Ciudad de San Luis es el punto de partida perfecto para tu aventura por esta tierra llena de tesoros. Prepárate para descubrir paisajes increíbles, pueblos encantadores y experiencias inolvidables. San Luis te espera. Continuamos en Villa de Merlo, destino estrella de San Luis. Te enamora con su microclima excepcional y paisajes majestuosos. Reconocida internacionalmente por su calidad ambiental, te invita a sumergirte en la naturaleza y disfrutar de una gran variedad de actividades. Sumérgete en la Reserva Natural Movote Bayo, un área protegida con manantiales y una gran biodiversidad. Refréscate en la cascada de 18 metros, salto el tabaquillo, en medio del paisaje serrano. Disfruta de las panorámicas más increíbles desde los miradores. Peñón del Colorado, Cabeza de Indio, Mirador de la Amistad, Mirador del Sol y Mirador del Filo de la Sierra. Conoce al Algarrobo Abuelo, un imponente árbol blanco de más de 800 años, símbolo cultural de la región. Déjate cautivar por las aguas cristalinas de los arroyos Piedra Blanca, el Pantanillo, el Molino y Pasos Malos. Descubre la historia y el arte local en los museos. Casa del Poeta, Casa Museo Palmiras Crossopi, Museo Curtef y Museo Regional L'Olma. No te pierdas la antigua Capilla Nuestra Señora del Rosario, un monumento histórico nacional y la Biblioteca Leopoldo Lugones, un edificio con gran valor patrimonial. Villa de Merlo te ofrece caminatas, cabalgatas, cicloturismo para explorar los senderos y disfrutar del aire puro. Descubre la rica biodiversidad de la región y captura las mejores imágenes en un safari fotográfico. ¿Buscas aventura? Practica rap, girolesa, escalada deportiva, 4x4, mountain bike y mucho más. Vive experiencias únicas en las comunidades locales con el turismo rural y minero o conoce el pasado precolombino en sitios arqueológicos. Villa de Merlo te espera para que vivas una experiencia inolvidable en el corazón de San Luis. Adéntrate en el mundo prehistórico del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Imagina un paisaje lunar, esculpido por el agua y el viento durante millones de años, donde las serranías erosionadas se transforman en laberintos, farallones, barrancos y graderías de un rojo intenso. Un anfiteatro natural llamado Potrero de la Aguada domina el corazón de la sierra, cautivando a todos los que lo visitan. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas es un oasis de biodiversidad, donde se encuentran dos ambientes bien diferenciados, el Chaco Serrano, con sus bosquecitos de quebracho blanco y algarrobo, y el Monte de Llanuras y Mesetas, donde predominan arbustos como las jarillas. Este lugar fue hogar de distintas poblaciones humanas a lo largo de la historia, desde los pueblos originarios canoeros que pescaban en las lagunas de Guanacache hasta los criollos que aún viven en la región, manteniendo vivas sus costumbres ancestrales. La fauna local es rica y diversa, e incluye maras, zorros grises, pecaríes de collar, corzuelas pardas y el pichiciego menor, un pequeño armadillo en peligro de extinción. Las aves también están presentes, con especies como las martinetas, el cóndor, el águila mora y el vencejo de collar. Para los amantes de la paleontología, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas es un paraíso. Casi 25 millones de años de evolución geológica han dejado al descubierto fósiles de dinosaurios y reptiles voladores como el pterodaustro, con sus notables mandíbulas curvadas hacia arriba. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis, en el centro oeste de Argentina, en los departamentos de Belgrano y Ayacucho, a unos 120 kilómetros de la ciudad de San Luis. Prepárate para una aventura inolvidable en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Descubre paisajes únicos, explora la riqueza de su flora y fauna y sumérgete en la historia prehistórica de este lugar mágico. Salinas del Bebedero, un mar de sal blanco infinito. Imagina un mar de sal blanco que se extiende hasta donde alcanza la vista. Un desierto blanco infinito que te invita a perderte en su inmensidad. Así son las Salinas del Bebedero, un tesoro natural ubicado a solo 42 kilómetros de la ciudad de San Luis. Llegar es fácil. Desde la localidad de Balde, tomas un camino de asfalto en perfecto estado y en solo 10 kilómetros estarás frente a este espectáculo natural. Te espera una laguna de agua salubre con una superficie de 6.500 hectáreas. En invierno, se transforma en un desierto blanco de 5 kilómetros de ancho por 15 kilómetros de largo, con un metro de sal acumulada, un total de 80 millones de toneladas. ¿Quieres ver cómo se produce la sal comestible? Aquí podrás presenciar el proceso completo, desde la etapa de estacionamiento y depuración natural en gigantescas parvas, hasta el lavado, centrifugado, secado y almacenamiento en silos. En la entrada a las Salinas del Bebedero encontrarás la planta industrial Dos Anclas, donde te mostrarán un video informativo sobre el proceso industrial y te invitarán a observar la laguna desde las parvas. Recorre este desierto blanco en bicicleta o a pie y captura fotos increíbles que te recordarán la belleza surrealista de este lugar. Un espacio perfecto para conectar con la inmensidad de la naturaleza y sentir la paz del silencio. Las Salinas del Bebedero te esperan para que vivas una experiencia inolvidable. San Luis te invita a descubrir sus tesoros. El Trapiche, un viaje en el tiempo a un pueblo colonial. ¿Te apetece un viaje al pasado? Embárcate en un recorrido por las calles empedradas y las casas de adobe del Trapiche, un pueblo colonial que te transportará a otra época. La historia del Trapiche se remonta a 1792, cuando se firmó un acuerdo para construir un Trapiche, un molino hidráulico destinado a moler el oro bruto extraído de las minas de la Carolina. Lo que comenzó como un simple molino se convirtió con el tiempo en un pueblo próspero que lleva el nombre de su origen. Hoy en día, el Trapiche es una de las principales localidades turísticas de San Luis, ubicada a solo 39 kilómetros al norte de la capital provincial. Ven a descubrir un lugar donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Recorre sus calles llenas de encanto, visita sus antiguas casas y déjate cautivar por la tranquilidad del ambiente. En el Trapiche podrás disfrutar de paisajes naturales de ensueño, ríos, arroyos, montañas y bosques te esperan para que explores y te conectes con la naturaleza. Actividades para todos los gustos, senderismo, cabalgatas, pesca, ciclismo y mucho más. Gastronomía local, prueba los platos típicos de la región, elaborados con productos frescos y de la mejor calidad. Artesanía, llévate a casa un recuerdo único del Trapiche, hecho a mano por los artesanos locales. El Trapiche es el destino perfecto para aquellos que buscan una escapada tranquila y llena de encanto. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde puedes disfrutar de la paz y la belleza del mundo natural. San Luis te invita a descubrir el Trapiche. Potrero de los Funes, tu dosis de adrenalina en medio de las sierras. ¿Eres un amante de la aventura? Entonces Potrero de los Funes es tu lugar ideal. Este pueblo, ubicado al pie de las sierras, es un paraíso para los que buscan emociones fuertes. Prepárate para volar como un pájaro, practica parapente y desafía a la gravedad mientras sobrevuelas el imponente paisaje serrano. Deslizarte en el aire, disfruta de la sensación de libertad en Aladelta y admira las vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. Domar las olas, adrenalina pura en windsurf y kitesurf, aprovechando los vientos de la región. Explorar en bicicleta, recorre una red de senderos que te llevarán por las sierras y te pondrán a prueba. Pero Potrero de los Funes no solo es adrenalina. También podrás relajarte junto al lago, disfruta de la tranquilidad del dique Potrero de los Funes, el más antiguo de la provincia. Descubrir la naturaleza, aventúrate en las quebradas, saltos de agua y arroyos que se esconden entre las sierras. Saborea la gastronomía local, prueba platos típicos en los restaurantes del pueblo y disfruta de los productos frescos de la región. Potrero de los Funes es un destino para todos los gustos. Un lugar donde podrás vivir aventuras inolvidables y también encontrar paz y tranquilidad en medio de la naturaleza. ¿Qué esperas para conocerlo? San Luis te invita a vivir la experiencia Potrero de los Funes. Villa Mercedes, un viaje a la cultura, la historia y la diversión. ¿Te gusta la cultura, la historia y la diversión? Entonces Villa Mercedes es tu lugar ideal. Esta ciudad, ubicada en el corazón de la provincia de San Luis, tiene algo para ofrecer a todos. Descubre la calle Angosta, un hito único, con una sola vereda, que se transforma en el centro del folclore cuyano y nacional durante la fiesta anual que se celebra en diciembre. Una ciudad moderna y cultural, recorre sus calles y disfruta de su ambiente universitario. Villa Mercedes es sede de San Luis Música, un espacio con modernas salas de grabación, producción y edición de sonido. Museos para todos los gustos, sumérgete en la historia en los museos históricos, ferroviarios y aeronáuticos de la ciudad. El Parque La Pedrera, un complejo público único en Argentina, donde el deporte, la cultura y la diversión se unen para ofrecer actividades para todas las edades. Circuito religioso, recorre las iglesias y catedrales de la ciudad y admira su patrimonio arquitectónico y artístico. Y eso no es todo. En Villa Mercedes también puedes, practicar deportes. La ciudad cuenta con una gran variedad de instalaciones deportivas para que puedas disfrutar de tu actividad favorita. Disfrutar de la naturaleza, camina o anda en bicicleta por los parques y plazas de la ciudad, o visita los alrededores y descubre hermosos paisajes naturales. Saborea la gastronomía local, prueba platos típicos en los restaurantes de la ciudad y disfruta de los productos frescos de la región. Asistir a eventos, durante todo el año se celebran en Villa Mercedes festivales, conciertos y otras actividades culturales. Villa Mercedes es una ciudad vibrante y llena de vida. Un lugar donde siempre hay algo nuevo por descubrir. Hemos recorrido juntos los paisajes más cautivadores de San Luis, desde las sierras majestuosas hasta las salinas infinitas. Hemos paseado por las calles históricas de la ciudad capital y nos hemos maravillado con la tranquilidad de Villa de Merlo. Hemos sentido la adrenalina en el potrero de los funes y explorado los misterios del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. San Luis nos ha regalado experiencias inolvidables, llenas de belleza natural, cultura vibrante y calidez humana. Pero este viaje no termina aquí. San Luis es solo un capítulo en la gran aventura que es conocer Argentina. En Destinos a la Carta te invitamos a descubrir las maravillas que esconden cada una de las provincias argentinas. Suscríbete a nuestro canal y prepárate para embarcarte en viajes virtuales a través de la Argentina, donde la belleza te espera en cada esquina. Recuerda, la aventura te espera en Destinos a la Carta. Hasta la próxima. ¡Gracias!